Hola, te saluda nuevamente Ronald Vásquez y en este video te explicaré cómo crear un botón en Paypal. De esa forma podrás vender cualquier producto o cosa por internet y para ello obviamente deberás de tener ya una cuenta en Paypal. Así mismo ten en cuenta que por cada venta que tengas Paypal se quedará con una pequeña comisión. Bien, y sin más preámbulo te explicaré ahora cómo crear un botón en Paypal. Primeramente nos logueamos, ya me he logueado previamente, aquí estoy ya en mi cuenta de Paypal. Entonces me voy a la parte superior y hago clic en el menú que dice perfil. Ahí donde me encuentro en este momento hago clic en perfil. Seguidamente si te fijas en la parte izquierda hay un menú y haz clic donde dice mis herramientas de venta. Hago clic ahí. Bien, y desde aquí voy a poder crear un botón. Y fíjate en la primera línea que dice botones de Paypal, administrar mis botones de pago. Entonces aquí a la derecha se encuentra este enlace que dice actualizar. Haces clic ahí y aquí se mostrarán los botones de pago que hayas creado previamente. En mi caso son varios. Y para crear un nuevo botón hago clic aquí a la derecha en este enlace que dice crear nuevo botón. Donde me estoy ubicando. Hago clic en ese enlace. Seguidamente se mostrará este formulario. Voy a bajar un poco para que logres apreciarlo totalmente. Bien, y en el paso 1 deberás elegir el tipo de botón. Aquí te dice escoja un tipo de botón. En mi caso voy a elegir comprar ahora. Básicamente para vender un producto único. Ese tipo de botón es muy útil cuando quieres vender un producto único. Y por cada producto o cosa que quieres vender puedes crear un botón. Seguidamente en esta casilla que dice nombre del artículo. Tienes que colocar aquí el nombre del producto que quieres vender. Entonces para este ejemplo simplemente voy a poner producto 1. Después a la derecha donde dice ID del artículo puedes asignarle un código. El código que tú quieras. El número que tú quieras. En mi caso he puesto simplemente 001. Después debajo dice precio. Entonces aquí debajo debes de colocar el precio de tu producto. Colocas el precio que quieres darle. Para este ejemplo voy a poner 27 dólares. Asimismo a la derecha donde dice divisa puedes seleccionar la moneda. Por defecto está seleccionado dólares americanos. Seguidamente bajamos un poco y nos vamos exactamente hasta el paso 3. Y aquí en el paso 3 dice personalizar funciones avanzadas opcional. Bien pero antes de eso me estaba olvidando de algo. Aquí en la parte superior donde dice envío. Si piensas cobrar por el envío también coloca la cantidad que cobrarás por el envío de ese producto. Sobre todo si es un producto físico. Pero si es un producto virtual no cobrarías absolutamente nada. Por lo cual lo estoy dejando en blanco. De igual forma aquí debajo dice impuesto. Si en tu país se aplica algún tipo de impuesto también coloca aquí el porcentaje de ese impuesto. Caso contrario si no se aplica ningún impuesto por compras online déjalo en blanco. Y ahora si nos vamos al paso 3. Hago clic ahí en paso 3. Y aquí básicamente voy a personalizar esto como si fuera a vender un producto virtual. Por ejemplo esta pregunta dice. ¿El cliente puede añadir instrucciones especiales en un mensaje para usted? Y en este caso como es un producto virtual hay que marcar que no. Pero si fuera un producto físico. Ahí si probablemente se requeriría que el cliente te envíe por ejemplo. La talla o el color del producto que desea recibir. De igual forma la otra pregunta dice. ¿Necesitas la dirección de envío del cliente? Y en caso fuera un producto virtual no necesitarías eso. Por lo cual marcamos que no. Pero si fuera un producto físico. Ahí si necesitarías la dirección del envío. Para enviar obviamente ese producto. Bien, después más abajo. Marcas esta opción que dice. Dirija a los clientes a este URL cuando finalice su pago. Entonces aquí deberás de colocar el enlace. Desde el cual podrán descargar o acceder a ese producto virtual. Ya sea un curso o alguna herramienta online o algún software, etc. Entonces te repito. Aquí deberás de colocar ese enlace. Por ejemplo voy a colocar este enlace que dice. RonaldVazquez.com barra descarga. Ese será mi enlace de descarga de mi producto. Bien. Y por último ahora si me voy al final. Y hago clic en donde dice crear botón. Hago clic ahí. Bien. Y de esa forma acaba de crearse ese botón. Y te sugiero hacer clic aquí donde dice correo electrónico. Y este será el código que deberás de colocar en cualquier botón que incluyas en tu carta de ventas. O si gustas puedes elegir el diseño clásico del botón de Paypal. Para ello haces clic en la pestaña sitio web. Y aquí simplemente copias todo este código. Lo copias y lo pegas en tu carta de ventas o en tu sitio web desde el cual vas a vender ese producto. Bien. Y con eso prácticamente he terminado de explicarte como crear un botón de Paypal. Lo cual como has visto es muy sencillo. De esa forma podrás vender cualquier producto o cosa por internet. Por último te invito a visitar mi página web que es videomarketingviral.com Repito videomarketingviral.com En la cual podrás acceder a un entrenamiento gratuito de video marketing. Donde te explicaré como promocionar un negocio a través de videos. Accede ahora mismo para participar de ese entrenamiento gratuito. Muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez. Gracias por ver el video.